cómo sacar plata de paypal en colombia pues muy sencillo vas a ir a paypal y cuando estés dentro de paypal vas a buscar esta opción donde pone saldo cuando hagas eso vas a esta parte donde pone transferir en eso porque le has dado en el saldo de paypal cuando le des en el saldo de paypal te va a salir este recuerdo y vas a esta parte donde tienes que clicar en transferir luego te saldrá las opciones bancarias que puedes hacerlo en el caso david plata no pues seleccionamos david plata en el caso que no tengas tendrás que ir a una parte donde hay un más en ese más vas a agregar y tienes que colocar toda la información de la tarjeta y sobre tu identidad personal más adelante tienes que aceptar unos términos y condiciones de paypal vas a darle en continuar y aquí lo que tienes que hacer ya es muy sencillo vas a clicar aquí e introducir el monto que quieres sacar y una vez que hagamos eso vamos a darle en siguiente y de esta manera hemos sacado plata en paypal en colombia espero que este vídeo te ha ido un montón dale like y hasta la próxima